Son algunos de los tonos que se va a utilizar. Parcimos bien con el dedo y ahora piazamos la cartulina. Marcamos cada 3 cm rayando las marcas para formar la cuadrícula. Dibujar la parte de sus secas y usar su hermoso labio. Parte del dibujo a mi también me gusta mucho porque se puede disfrutar más de la pintura. Y también estas marcas que les he dado las sombras y tonos antes de echarlo primero. Terminamos de pintar la base, tomamos el tono color, calidad. Siempre recomiendo tirar mejores acabados y ver a marcar así cada rato. Es puro brillo esa parte. Va tomando un poco más de integridad de pinceles y tener una vez terminado eso. Y vamos haciendo igualito la primera capa en tempera cada vez más seca. Es un poco entretenido esta parte también. Es más fácil de aplicarle si la cartulina estuviera hinchada o arrugada todo se va a malaurar. Crear capa y capa stack. Si no entonces nunca se va a poder avanzar. Ya debe de ser algo raro o derecho con las líneas de expresión y ya haya más malauranaranjado. Para combinarlo de esas y desde el principio lo merecen ya en este último acabado. Con los mismos tonos que teníamos eso es más seco. El cabello no nota. Ahora también toca traer el pecho y que vayan avanzando. Eso los contornos a pesar de esas fallas y hay que ponerle un poco. No se pueden equivocar aquí. Y también espero que en un futuro le echarle las escarchas que hay en el labio. Ya no es.